Muy buenos días, bienvenidos al día jueves. Les saluda Ivonne Vecena. Aquí están algunos temas que tenemos para usted. Campaña cívica sobre las cinco formas válidas de votar iniciará el 29 de enero. Debió haber iniciado 19 de septiembre. Tribunal Supremo Electoral hace prueba de conteo de votos. Está listo el borrador de reforma a la ley del historial crediticio. Pueden leer de qué se trata. Diputados citan a director de bomberos para reforma a la ley de prevención de riesgos. Relaciones Exteriores llama a los compatriotas en Estados Unidos para que se reinscriban en el TPS. Desde hoy hasta el 9 de marzo próximo cuesta $465. Autoridades registran 90 homicidios en los primeros seis días del año. Tres fallecidos en el ataque a los trabajadores del fobial. Juramentan aperitos para que evalúen propiedades del expresidente Flores. Pedirán a la Asamblea Legislativa que se siga aplicando el impuesto al Valorem a los combustibles. Ingresos turísticos generados durante las fiestas fueron de 46 millones de dólares. En internacionales, todo lo relacionado con el ataque al semanario en Francia. En deportes, el Atlético contra el Real Madrid. El Barcelona que ha suspendido las relaciones institucionales con la FIFA. Y también tenemos nueva pregunta en nuestro foro deportivo para que participen con su opinión.